¿Cómo no te sales? ¿Cómo no te sales? Mora, ¿cómo te sales? Siéntate aquí y no hagas Mora, ¿cómo te sales? Siéntate aquí y no sales Sabes que tú no vales Como sueno yo en instrumentales Hablando de los mundos de ilegales Pegadizo como dale, don dale Yo sonando siempre en la calle Tus cuarenta principales Cuatro guitarristas Decisiete que tiene orquesta Para hacer un tema que no suena ni en la fiesta Yo hago mi escritura Fumando unos de verdura Tus dos meses duras, tú estás fuera de cobertura La calle está loca Eso es lo que pica Pagamos a tocar tú pidiéndole a tu chica El campo González Puede que te cale Tu coche se cala y acaba luego la tele Mira que ya es fácil En cinco minutos Lo hago ya duro, rápido y también impoluto Más duro que yo, eso más de uno lo discuto Yo soy, no, 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 no Oye, 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 para, 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 para Espera, 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 espera que lo cambio Dice, dice Dime dónde parra, para ir a buscarte y cogerte aparte ¿Dónde está escondido? A mí no interesa Tener que grabarte si eres un desastre ¿Dónde está escondido? ¿Y quién es tu colega? El que te lo brega o el que por ti se pega ¿Dónde está escondido? ¿Dónde es tu grupo? Pa' ver cómo lo escupo y luego ni me preocupo ¿Dónde está escondido? Pa' para, tú tienes una pistola pero no dispara El adiós dijo no hay chaleco pa' la cara Entonces te haremos la de los camarras, la de los camarras Espera, ahora veo que estoy haciendo lo que quiera Y tú apretado con interés de disquera Y yo tranquilo hasta el día que me muera Hasta que me pe... Oye, pe-pe-pelele Te crees que es muy fácil nombrar a la L Si sabemos que tú no llegas a los niveles Y nosotros os pusimos a vosotros los chele Los primeros chele Pe-pe-pelele Te crees que es muy fácil nombrar a la L Si sabemos que tú no llegas a los niveles Y nosotros os pusimos a vosotros los chele Los primeros chele Pa-pa-para Cuando me ven de frente ya me dicen para Cuando me ven de frente ya me dicen para Cuando me ven de frente ya me dicen para Ya me dicen para Pe-pe-pelele Pe-pelele Pelele Pelele Pe-pe-pelele Pe-pe-pelele Pe-pe-pe-pe tu rubo ha-ha si yo lo veo ha-ha Pe-pe-pelele Pelele Pelele Pe-pe-pelele 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 Pe-pelele 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 Pe-pe-pelele Pe-pelele Gracias.